Sábado 30 de octubre en el Century Center Espantamos el aburrimiento Con un bailazo de Halloween impresionante Llegan al todo vapor con su maquinaria de éxito Los Rieleros del Norte Los Rieleros del Norte Con ellos, la reina de todas las bandas Banda Machos Y más innovadores que nunca Innovación de Durango Innovación de Durango Compra tus boletos ahora y no te quedes fuera Preventa solo 30 dolaritos Sábado 30 Una tercia de haces En la fiesta de Halloween más grande En el Century Center Una presentación con la calidad de Zamora Entertainment ¡Amen! ¡Amen!